Sí, buenas tardes familia, estamos hoy en Winter Park, Florida, mirando las casas de los millonarios. Ya me tomé el tour en barco, estoy procesando el video. Mira, aquí se acaba esto, ¿qué pasa? Hasta aquí llegamos. Mira que esta es una casa detrás del lago. Aquí en Winter Park, esta ciudad fue establecida en el 1885, un poquito después de Orlando. Orlando fue establecida en el 75. Mira, estas casas son de la casa típica de Winter Park. Me acabo de enterar en el tour que hice en la lancha, es de 4 millones de dólares. Si está en el lago, puede subir a 6 millones de dólares. Estamos hoy en Winter Park. Esto está lindo, lindo, por lo menos que trunco de casa. Me enteré también en el boat tour que mucha gente compra en una casa en el lago, y estamos hablando 3 millones, 4 millones, para tumbarla y construir otra casa. Más bien están comprando la propiedad y la localización. Hay gente que tiene dinero para gastarla así. Quedé bien impresionado con lo que me enteré. Esto está aquí a lo de Rollins College, que, by the way, es la universidad más antigua en la Florida. Creo que fue fundada en el 1886. Y mira, esto es caché. Aquí, aquí las propiedades son amplias. Esto es, y la mayoría de las personas que viven aquí son familias establecidas. Ok, no todos, pero la mayoría. Son compañías, son personas, pero no compañías. Personas que ya llevan tercera, cuarta generación viviendo en Winter Park. Ok. Y de nuevo, como el precio es tan alto, pues, no sé, no es tan fácil vender una casa de estas. Pero mira, para que la vean. Ah, Winter Park. Mira. Bueno, seguimos aquí. Ajá. Aquí ellos no cortan la grama. Aquí sí, by the way, si tienen negocio de cortar grama, aquí es que te tienes que anunciar. En Winter Park. Que estoy seguro que la mayoría ya tienen un jardinero, pero siempre no se enojan con el jardinero. No sé. No todo el mundo es fiel. Forever. Mira, mira qué lindo es este. Mira qué casa chula es ese que está ahí. Ah, de nuevo, son casas. Ay, se está vendiendo. Sabrá Dios cuánto, cuántos millones. Mira, estas lo están reconstruyendo completita. ¿Viste? Ya, ya, ya. Esto es tan bello aquí, Winter Park. Me encanta. Yo no necesito una casa tan grande. Pero, si algún día me pego a la lotería, sí, pero, aunque sea rico. Pero hay gente que mira que está en mi casa esa. Mira, mira. Esto es bien lindo, bien lindo. Aquí, aquí, ya tú sabes. Mira, esta casa que está aquí. Que la están haciendo nueva. Mira de ahí. Viste, mucha gente compran, tumban la casa que estaba ahí para construir otra. Y la casa de su sueño. El sueño americano. Todo el mundo quiere casa. Pero, si tienes el dinero, pues mira, aquí me invito en Winter Park, Florida. Esto está al norte de Orlando. Inmediatamente para el norte. Ok. Aquí estamos en Park Avenue. Que si quieres hacer shopping bien caro, pues ahí es que tienes que venir. Mira, estamos en Park Avenue. Sí, chachos, mira. Mira que tronco de casa. Viste. Esto me encanta aquí. Muchas casas lindas. Muchas casas amplias. Si tienes 4 millones de dólares para comprar una casa, déjame saber que aquí es que te vamos a traer. Mira esta casa. Yabo, yabo, yabo. Sin embargo, estas casas son antiguas. Tienen mucho sal. Qué casas lindas. Muchas rellenas. Lo que no me gusta es la cajeta de ladrillo. De hecho, que me manda el cabello. Pero aquí se acaban. Mira que lindo. Espérate. Vamos a ver esto aquí. Y aquí, o sea que la mayoría de estas casas están al lado del lago. Mira el lago ahí. Que fue donde tomé el tour. Si miras el video, buscas mis videos que acabo de tomar. Mira, esto está vendiendo. Y está pending. Está vendiendo. Si eres millonario, mira, aquí me invito a ir. Mira, en ese lago fue que tomé el tour. Si, creo que aquí se acaba la cajeta de verdad. A parte de aquí. Vamos a ver. Voy a soltar el coche de este para ver. Lo que quería enseñarte era el lago. Sobre esta casa que ves aquí, que está al lado del lago, pues el precio promedio, dependiendo de lo que tenga por viento, pero el precio promedio es 6 millones de dólares, porque está en el lago. Mira, esta es la segunda parte de la casa. Wow, si es tremendo. Mira, este tiene un poche así. So, si quieres una casa, lo mejor. A mí me gusta Celebration, pero estas casas están más grandes y están más amplias. Estas Celebration solo no llegan a tantos millones. Bueno, familia, si te gustan estos videos, yo trato todos los días de tirarme y enseñarte algo interesante en el centro de la Florida. Soy yo. Llevo más de 40 años viviendo en Orlando. Llevo más de 30 años ayudándote a mudarte por Orlando. Bueno, sí, tengo muchos recursos en mi página, Paraíso en Orlando, así que puedes ir allá a encontrar. Pronto voy a empezar a vender los tickets otra vez. Estoy entrenando a alguien, a ver si es la persona indicada, para que breguemos con lo de los tickets, porque no es tan fácil. No es venderte tickets y ya. No, hay que hacer, en Disney hoy en día hay que hacer reservación antes de entrar. Aunque tengas el ticket, si no lograste hacer reservación en Disney, no puedes entrar, no te van a dar break. Bueno, familia, espero que esto haya sido entretenido para ti, enseñándote lo mejor. Mira los videos del tour que hice en el bote ese, me quedó brutal. Bueno, alguien me criticó que estaba yo tomando muchas fotos. No se puede complacer a todo el mundo, pero las fotos que tomé están en el video. So, tomé las fotos con ese propósito. Ok. Sí, mira que lindo. Aquí ya se pusieron más, pobrecita. Vamos a ver que es esta, que es esta. En Park Grove. Sí. Ajá. Viste aquí, ya no son tan estambulantes. La casa por acá atrás está el lado. Quiere decir que esta casa está al lado del lado. Bueno, familia, si tienes preguntas, no me llames a mí, que yo no te puedo ayudar para jugar. Te traigo esto como información para ayudarte, para entretenerte. Y espero que te guste, sí, informarte de cómo es la vida aquí en el centro de la Florida. Mi página de nuevo, paraíssonhorlando.com. Tengo un manual ahí, que te explica qué tienen que hacer si te quieres mudar. Oye, esta, me dejaron piano por ahí. Seguimos paseando, ¿verdad? Sí, vamos a seguir paseando. Ya que estamos viendo lo lindo, vamos a ver hasta dónde podemos ir. Viste ya que como que las casas no... Bueno, esta sí. Esta que está aquí. Esta brutal. Mira esta. Wow. Bueno, aquí sí. Aquí sí. Bueno, familia, si te gustan estos videos, suscríbete al canal. Claro que sí. Mira esta. Wow. Qué tronco de casa. Mira esta. No le voy a tirar esto porque tengo hasta gente mirándome. No, hay gente que se molesta que le... Pero mira, esto es Winter Park, papá. Si quieres venir a pasear un día y ver casas lindas, mira, aquí me invito a que tienes que tirar esto. Winter Park. Ajá. Mira este. Mira esta que tronco de casa. Estas son las casas más caras aquí. Ni en Celebration venden más caro que aquí, ni en... ¿Cuál es el otro? En Champions Gate, ¿no? Una casa en Champions Gate de 8 dormitorios vale medio millón. Aquí esa casa costaría, de nuevo, 4 millones. Ya. So, si te gusta el video, suscríbete, dale like, pon un comentario, dime qué te gusta de los videos para yo enterar mi poder, ¿verdad? Interactuar contigo y darte, ¿verdad? Lo que tú me pidas. Bueno, familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte.